Que bailen los que vienen pa' bailar, escuchen los que quieran escuchar. Pa' todos hay un tango acompasado, pretencioso y retomado, reinando en mi ciudad. Y yo canto, porque vivo la emoción del canto. A ver si yo soy compadrón, que yo canto cuando alguno pega y le grito. Que hay un tango compadrito buscando un corazón. Pa' que se callen los que andan divulgando, que el tango es triste, que es danza y son del fango. Pa' que se callen les voy pasando al gato, mi tango es danza triste pero es canción de rango. Pa' que se callen les vango en dos por cuatro, esta cadencia es viril, que se hace canto. Si son sensibles verán que no es el fango, aquel que envuelve en tango su corazón. Pa' que bailen los que vienen pa' bailar, que sigan escuchando los demás. Hoy tengo la emoción envuelta en tango, y es por eso que me agrando al son de sus compadrón. Y yo canto, porque vivo la emoción del tango. Cada vez yo soy compadrón, y yo canto cuando alguno pega y le grito. Que hay un tango compadrito buscando un corazón. No sé, pero a veces quisiera encontrarlo, así frente a frente, pa' ver si es capaz. De mirarme fijo al interpelarlo, ya que no hay coraje como lo pintas. O crees que he nacido pa' vivir temblando, soy mucho más hombre de lo que sabes. Desde hoy día y noche lo voy a andar buscando, y donde se cuadre ya me vas a ver total. Pa' que sirvo, sin ella mi vida, no es vida ni es nada, no sé más quién soy total. Pa' que sirvo, si mi alma está herida, si no hay madrugada que me hace dormido. Me encuentro perdido, no ves, como estoy. Pensé muchas noches en no hacerle caso, dejarlo tranquilo, perdonar su acción. Y no hay remedio, mis horas las paso, cerrando los puños con esta obsesión. Hablo mi experiencia, por eso ahora luché. Pa' ser fuerte, no lo quise ver, y todo es inútil, mis ojos la lloran. Pa' que sirvo, sin ella mi vida, no es vida, ni es nada, no sé más quién soy total. Pa' que sirvo, si mi alma está herida, si no hay madrugada que me ha llevado dormido. Me encuentro perdido, no ves, como estoy. Mi noche es tu noche, mi llanto, tu llanto, mi infierno, tu infierno. Nos tuercen sus nudos, el mismo quebranto, profundo y eterno. Es cierto que un día tu boca en la falsa de mí se reía. Pero hoy, otra risa más cruel y más fría se ríe de ti. Se ríe la vida, que cobra, a la larga las malas altanzas. Que agranda la herida, que rompe y amarga, que ahoga esperanza. Que a ti que buscabas, la dicha en alturas, que yo no alcanzaba. Así, arrepentida de aquella aventura, te tira ante mí. Mi noche es tu noche, mi santo, tu santo. Creíste que habías matado el pasado de un tajo feroz. Y no estaba muerto, y se alza en su tumba. Te está señalando, te nombra, te acusa con toda su voz. Te roba la calma, te cubre de duelo, Y te niega el olvido, te grita en tu horror. Belleza sin alma es tu palma de hielo. Por treinta mil euros, vendiste al amor. Como una lluvia de cenizas, y fatigas, en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada, sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina, entre la nieve, Rosa marchitada por la nube que nos dueve. Fuimos la esperanza que nos llega, que no alcanza, Que no puede vislumbrar, la tarde mancha. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, Que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, No comprendes que te estoy amando. Vete, no me beses, que te estoy llorando, Y quisiera, no llorarte más. No ves, que es mejor, que mi dolor, Que te tiran con tu amor, y liberado de mi amor. Vete, no comprendes que te estoy salvando, No comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, Ni me llores, ni me quieras más. Fuimos abrazados a la angustia de un presagio, En la noche de un camino sin salida. Válidos despojos de un neufragio, Sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados en un viento desolado, Esa sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, Que no puede vislumbrar su tarde panza. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, Que se echó a morir. Fuiste, no comprendes que te estás matando, No comprendes que estoy llamando. Fuiste, no me beses que te estoy llorando, Y quisiera no llorarte más. No ves, es mejor que mi dolor que te he tirado con tu amor, Librado de mi amor. Final, fuiste, no comprendes que te estoy salvando, No comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me sabes, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Después, la luna en sangre, y tu emoción, Y el anticipo del final, en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme, en el cristal, y tu fatiga de vivir. Y mi deseo de lucrar, luego tu piel como de nieve, Y en una ausencia leve, válido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena, de tu silencio, tu angustia, y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda, y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. De paso que vuelve del fracaso, canción, echa a pedazos que aún es canción. Y después, vendrá el olvido, o no vendrá. Y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para llorar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad. Y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo, en arrepentimiento, para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia, y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda, y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. De paso que vuelve del fracaso, canción, echa a pedazos que aún es canción. Voy mirando atrás y al comprobar, que el tiempo nuevo se llevó, la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí, en la sorda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver, desenrollar del cárcel, el hilo de la juventud. Adiós, glicinas, emparrados y malvones, todo, todo, ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, taura, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán traverso, el cordobés y el noi, el por dos gustos flores y el moro choaldao? Así empezó mi vuelo de sorrezal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso, la humilde musa de Pergal. Me acuerdo de hace veinte abril, de aquellos bailes a cantines. Cuando en una oreja iba colgado, como un hechazo en el costado, la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo se hace fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel, en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos, taura, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán traverso, el cordobés y el noi, el por dos gustos flores y el moro choaldao? Así empezó mi vuelo de sorrezal, los guapos del abasto rimaron mi canción. Música Sobre el mármol helado, migas de media luna, Y una mujer absurda que come en un rincón, tu musa está sangrando y ella se desayuna. El alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca, ni del alma manchada con sangre de carmín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos. Música Viejo dice Polín, conozco de tu largo aburrimiento, y con mi forendo lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te apareciendo, con tu talento enorme y tu nariz. Con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon, Y con esa sonrisa entristecida, que floreces en verso y en canción. Música La gente se te arrima, con su montón de penas, Y tú las acaricias casi con un temblor, te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte, y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado, al ruido de la orquesta, Se abarazan bajo el foco muñecos de acerrín. No ves que están bailando, no ves que están de fiesta. Vamos que todo duele, el viejo dice Polín. Amor, si tú supieras lo que sufro la tortura, De pensar en ti, soñando a toda hora en la aventura, de verte a ti. Sentir entre mis manos el calor de tu mirar, Que es fuego intenso que en mis venas va a quemar, Un loco sueño que al final me va a matar. Amor, porque es un sueño y nada más, y una locura pensar en ti. Quererte fue una traición del pensamiento, Pero ese momento vale una vida, porque en ese sueño me amaba, me amaba, me amaba. Sentir entre mis manos el calor de tu mirar, Que es fuego intenso que en mis venas va a quemar, Un loco sueño que al final me va a matar. Amor, porque es un sueño y nada más, y una locura pensar en ti. Quererte fue una traición del pensamiento, Pero ese momento vale una vida, porque en ese sueño me amaba, me amaba, me amaba. ¡Golondrinas de un solo verano! Con ansias constantes de cielos lejanos, Alma criosa, erranta y viajera, Quererte tenerla es una quimera. ¡Golondrinas de un fiebre en las alas! ¡Golondrinas, borrachas de emoción! Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criosita de mi pueblo, pegueta de mi barrio, La golondrina un día su pueblo defenderá, No habrá nubes en tus ojos de balas lejanías. Y en tus brazos amantes unidos construirán, Que su anhelo de distancia se agitará en tu boca, Con la dulce para ganancia de tus viejos quereres. Criosita de mi pueblo, pegueta de mi barrio, Con las alas flejadas también yo he de volver. En tus rutas que cruzan los mares, Florece una estela azul de cantares, Y al conjuro de nuevos paisajes, Suena intensamente tu claro cordaje, Con tu eterno sembrar de armonía, Tierras lejanas te vieron pasar, Otras lunas que siguieron tus huellas, Tu solo destino es siempre volar. Criosita de mi pueblo, pegueta de mi barrio, La golondrina un día su pueblo defenderá, No habrá nube en sus ojos de balas lejanías. Y en tus brazos amantes unidos construirán, Su anhelo de distancia se agitará en tu boca, Con la dulce para ganancia de tus viejos quereres. Criosita de mi pueblo, pegueta de mi barrio, Y con las alas flejadas también yo he de volver. Criosita de mi barrio, pegueta de mi barrio, Suena un piano, la luz está sobrando, Se hace noche de pronto y sin querer, Las sombras se arrinconan evocando a Griseta, A Malena, a María Esther, Las sombras que esta noche trajo el tango, Me obligan a evocarla a mi también, Bailemos que me duele estar soñando, Con el brillo de su traje de satél. ¿Quién pena en el violín? Que voz sentimental, cansada de sufrir, Se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor, de aquella que una vez, De pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Era triste, era pálida y lejana, Negro el pelo, los ojos verde mar, Y eran también sus labios al sol de la mañana, Una triste flor de carmín. Un día no llegó, quedé esperando, Y luego me contaron su final, Por eso con las sombras de los tangos, Vanamente la recuerdo más y más. ¿Quién pena en el violín? Que voz sentimental, cansada de sufrir, Se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor, de aquella que una vez, De pronto se durmió, tal vez era su voz, Tal vez su voz no puede ser, su voz ya se apagó, Tendrá que ser nomás mi propio corazón. Un día más, un año más, Que voy perdido en la neblina, En esa niebla de la noche parisina, Que te dejaste para nunca retornar. Yo te llamé, Mimí Pinzón, Porque tu afal de ser coqueta, Te fue arrastrando al igual que la griseta, Y el mismo mal y su final te castigó. Mimí Pinzón, yo te soñé en la novela de Musée, Y te encontré después en mi destino, Que cortos fueron los caminos de los sueños, Y que vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal, Y yo con esta soledad. Mimí Pinzón, Aún te busco por las calles de París, Igual que ayer te veo y te presiento, Pero es inútil, Ya no vienes a mi encuentro, Mimí Pinzón. Un año más que tú no estás, Y nuevamente la neblina, Hará el recuerdo de mis noches parisinas, Y en el recuerdo nuevamente te vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, Y en mis delirios de poeta, Beso tus manos y el manojo de violetas, Igual que a ser, igual que hoy, Y siempre igual. Mimí Pinzón, Yo te soñé en la novela de Musée, Y te encontré después en mi destino, Que cortos fueron los caminos de los sueños, Y que vanos los empeños por salvarte de la muerte, Sigue la nieve castigando el ventanal, Y yo con esta soledad. Mimí Pinzón, Aún te busco por las calles de París, Igual que ayer te veo, Y te presiento, Pero es inútil, Ya no vienes a mi encuentro, Mimí Pinzón. Mimí Pinzón, La vi cerrar, Caricia de su mano breve, La vi cerrar, Al hombra que azotó la nieve, Tu amor, pude decirle, Se funda en el misterio de un tango, Acariciante que gime, Por los dos, Y el bandoneón rezongo, Amargo en el olvido, Lloró su voz, Que se quebró en la densa bruma, Y en la desesperanza, Tan cruel, Como ninguna. La vi partir, Sin la palabra de adiós, Era mi mundo de ilusión, Lo supo el corazón, Que aún recuerda siempre, Tu estará vio, Era mi mundo de ilusión, Y se perdió de mí, Sumándome en la sombra, Del dolor, Hay un fantasma en la noche, Interminable, Hay un fantasma que ronda, En mi silencio, Es el recuerdo, De su voz, La tir de su canción, La noche de su olvido, Y su renuncio, La vi llegar, Un murmullo, De su paso, Leve, La vi cegar, Aurora, Que borró la nieve, Perdido en la tiniebla, Mi paso vacilante, La busca en mi terrible camino, Del dolor, Y el bandoneón, Dice su nombre, En su querido, Con esa voz, Que la llamó, Desde el olvido, Y en este desencanto brutal, Que me condena, La vi partir, Sin la palabra del adiós, Sin la palabra del adiós, Sin la palabra del adiós, Que, Por los caminos, Por los caminos, Del recuerdo, Y en el pasado, Más lejano, Te agitabas, Por volver, Y por librarte, De este infierno, Y se arrastró, Hasta mí, Tu vida, Sin amor, Con su dolor, Con su dolor, Y su silencio, Y disfrazamos, Un pasado, Que luchaba, Por querer, Volver, Y fuiste, Y fuiste, Tú, La que alegró, Mi soledad, Quien transformó, En locura, Mi pasión, Y mi ternura, Y en horror, Mis horas manchas, Tú, Mi tango triste, Fuiste tú, Y nadie existe, Más que tú, En mi destino, Y hoy, Te has hecho a un lado, En mi camino, Y es muy tarde, Para volver, Llorando, Atara, Y contener, La angustia, Que por mustia, Duele mucho, La bomba, Se desgarró, La luz, Y enmudeció, Mi voz, Aquella noche, Sin palabra, Al ver, Que tu alma, Estaba ausente, Y andaba, Siempre yo, Como una cosa, Abandonada, Y se arrastró, Hasta ti, La sombra, De otro amor, Y otra voz, Que te llamaba, Y me sufriste, En un pasado, Que luchaba, Por querer, Volver, Y fuiste, Tú, La que alegró, Mi soledad, Quien transformó, En locura, Mi pasión, Y mi ternura, Y en horror, Mis horas manchas, Tú, Mi tango triste, Fuiste tú, Y nadie existe, Más que tú, En mi destino, Y hoy, Te has hecho un lado, En mi camino, Y es muy tarde, Para volver, Llorando atrás, Y contener, La angustia, Que por mustia, Duele, Mucho mal. Ausencia, Ausencia, De tus manos, En mis manos, Distancia, De tu voz, Que ya no está, Mi pobre, Lo tiene, De un sueño vano, Perdidas de mí, ¿Dónde andarás? La calle dio, El encuentro insospechado, La calle fue después, Quien deseó, Tus grandes ojos negros, Afievarados, Y llenaron de tinieblas, Mi pobre corazón, Medianoche, Parisina, En aquel café con ser, Como envuelta en la neblina, De la lluvia gris y fina, Te vi desaparecer, Me dejaste con la pena, De saber que te perdí, Una cosita dulza y buena, Que me diste la condena, De no ser, Jamás feliz, Mi sueño, Mi sueño, Es un fracaso, Que te nombra, Y espera tu presencia, Corazón, Por el camino de la cita, En sombra, En un país, De luna y de farol, Mi clodinete, Pequeña y tan querida, De blusa azul, Y la canción feliz, Definitivamente, Ya perdida, Me la dejó la calle, En la calle de Paris, Medianoche Parisina, En aquel café con ser, Como envuelta en la neblina, De la lluvia gris y fina, Te vi desaparecer, Me dejaste con la pena, De saber que te perdí, Una cosita dulza y buena, Que me diste la condena, De no ser, Jamás feliz. Malena canta el tango, Como ninguna, Y en cada verso, Ponen corazón, Azuso del suburbio, Su voz, Muerpuma, Malena tiene pena, De bandoneón, Tal vez, Allá, En la infancia, Su voz de alombra, Como ese todo oscuro, De callejón, O acaso, Aquel romance, Que solo nombra, Cuando se pone triste, Con el alcohol, Malena canta el tango, Con voz de sombra, Malena tiene pena, De bandoneón, Tu canción, Tu canción, Tiene el furio, Del último encuentro, Tu canción, Que se hace amarga, En la sal del recuerdo, Yo no sé, Si tu voz, Es la flor de una pena, Es al hacer, El rumor de tus tangos, Malena, Te siento más buena, Más buena que... Tus ojos son oscuros, Como el olvido, Tus labios apretados, Como el rencor, Tus manos, Dos palomas, Que sienten frío, Tus venas, Tienen sangre, De bandoneón, Tus tangos, Que son criaturas, Abandonadas, Que cruzan, Sobre el barro, Del callejón, Cuando todas las puertas, Están cerradas, Están cerradas, Y ladran los fantasmas, De la canción, Malena, Canta el tango, Con voz quebrada, Malena, Tiene pena, Y de bandoneón.